¡Es así como iniciamos nuestro desfile! ¡Con nuestra escolta! ¡Nuestra escolta es donde se presenta en diferentes actividades en nuestra localidad! ¡Fuentes! ¡Aplausos de nuestros padres de familia y alumnos! ¡Seguinos en nuestro Estado Mayor! ¡Nuestra escolta de nivel primaria! ¡Aplausos también para nuestra querida escolta! ¡Que también nos representa en los diferentes desfiles! ¡Nuestra escolta de nivel primaria! ¡Vip신! ¡Ahora, ya se preparan nuestros pequeños de nivel inicial! ¡Nuestros pequeños, con su primer desfile! ¡Aquilina de nuestros pequeños de 6 años! ¡Ya visitaron a nuestros queridos padres de familia con Callerguía! bien uniformado demostrando su cariño a nuestra palestra háblale cuatro años ya se vienen preparando nuestros pequeños de cuatro años acompañando en su tutor la licenciada Patricia y la señorita Maricarmen nuestros pequeños de cuatro años también con honor con mucho cariño y se vienen preparando también para este día especial también están sus padres de familia de los pequeños de cuatro años muchos de ellos tres alumnos mercenarios regresando a su alma amante desfilando con uniformidad y así como también les muestro el cariño a sus pequeños y a nuestro colegio cinco años ellos al lado de su doctora la licenciada Elita Valladares Ruiz y la señorita Elita Lucero Campos y la licenciada Nuestro pequeño es el nivel inicial cinco años acompañado también de sus padres hoy en nuestro destino interno muy uniforme los papás también han metido acompañar a sus pequeños nuestra querida promoción del nivel inicial lanzando las aulas para el próximo año ya pasar a otro nivel son los colores de nuestra institución ahora ya se vienen preparando a donde se dice toda la licenciada Fátima Pachérez y la señorita auxiliar Ángela Ráfri de Guaranga ¡Bravo! ¡Aplausos para nuestros alumnos del primer grado de E! que también están acompañados de los padres de familia ¡Hoy día estamos de fiesta! Y así es como lo demuestran nuestros padres del primer grado de E! de formar ahí desfilando con honor disciplina y mucho orden Segundo grado Acompañados de su tutora La licenciada Flor María Rivas Chilope Y la señorita Silvia Carmen Ares Vibela También están por los padres de familia Segundo grado A Hoy día en el nuestro destino interno 120 años de vida institucional Padres de familia que son ex alumnos mercenarios también Recordando el volver a vivir Acá volviendo a sus aulas ya como padres de familia de nuestros alumnos mercenarios Tercer grado A Acompañados de su tutora El licenciado Miguel Enrique Miraya Changanequí Fuentes aplausos para nuestros alumnos del tercer grado A Para los padres de familia también del tercer grado A Que han venido hoy día a acompañar a los pequeños Es así como ellos demuestran Su cariño a nuestro parejo Nuestra señora de la mercen Bienvenidos a 그런 A mí Están los ejemplos mar Llevando una flor del color de nuestra excepción Igual los padres de familia Muy ordenados a la ciudad del tercer grado B acompañado al recitador el licenciado Frank Miguel y Silvio Ortiz también los padres de familia que se presentan en el día de hoy este desfile también nos acompaña nuestra banda nuestra banda a cargo del profesor Richard Pérez el profesor sin fiestas también que ha venido preparando a los alumnos durante varias semanas varios meses ahora vamos a hacer al cuarto grado A acompañado de su tutor el licenciado Rolando Rodríguez Durando Carpán también los padres de familia ya están presentes del cuarto grado A el día de hoy llevando una bupanda con nuestra insignia mercedaria y a nuestra santísima madre nuestra señora Merced con cuánto cariño ellos demuestran el día de hoy muchos de ellos teniendo con ellos diferentes grados ahora damos pase al cuarto grado B acompañado a su tutor la licenciada Mariela María Río Villarreal fuertes aplausos para ellos que se han acompañado de sus padres del día de hoy recordando muchos de ellos en momentos como parte de la esposa la guía nuestros queridos ex alumnos mercenarios volviendo a su segundo hogar ahora vamos a presentar al quinto grado A acompañado de su tutor licenciado Máximo Martín San Maribus continuo hay los padres de familia también del quinto grado A así es lo que presenten que se tiene hoy en este desfile interna por aniversario ciento veinte años con gran trayectoria formando personas de virtud honor honestidad disciplina ahora presentamos al aula del quinto grado B acompañado de su semana la licenciada María Rosario Marta Alinaga ellos también acompañados de sus padres en esta gran fiesta por aniversario de nuestra institución mercenarios por siempre líneas para liberar nuestra institución mercenaria cortada en el pecho y nuestra madre también en nuestros corazones ahora nuestra promoción de primaria sexto grado A último de cine por aniversario como alumnos de nivel primaria acompañados de sus padres el día de hoy junto al tutor Giancarlo Sancari Carpio fuertes aplausos para ellos nuestra promoción del sexto grado A Nuestra querida promoción también sexto grado B acompañados de su tutor el licenciado Hugo Alfredo Collantes Villanueva aplausos para nuestra promoción ellos también acompañados de sus queridos padres de familia llevando nuestros colores mercenarios y es así como vamos culminando con el nivel primaria y empezamos que se despide con el nivel secundaria primer año A se viene preparando primer año A de secundaria cambiado con los frenos Ángel González Ramírez ellos también vienen acompañados por el patallón de padres de familia primer año A en este desfile con disciplina orden con mucho cariño les muestra en el día de hoy en este desfile primer año de acompañados de su tutor y licenciado grande Santiago Colonia Bernal ellos también desfilando con sus padres de familia el día de hoy padres que los veo que están desfilando tienen pequeñas en el nivel inicial en el nivel primario y en el nivel secundario también segundo año A acompañado de su tutor el licenciado Martín André Prieto Juan también ellos acompañados de sus padres de familia segundo año A ellos desde pequeños este es así como demuestro su cariño por su colección Nuestra señora Daniel P ciento veinte años de vida institucional segundo año acompañado de su tutor el licenciado César Paul Saavedra Mendoza Mendoza 120 años de vida institucional, formadores de excelentes alumnos, excelentes personas y excelentes seres humanos. Bajo el manto de nuestra Madre María de la Merced, padres de familia, demostrando cuánto cariño le tienen a nuestro colegio el día de hoy en este desfile, ya que su ingreso el tercer año A. Acompañado de su profesor, el ingeniero Jorge Eno Bravo González, ellos también respirando con sus padres de familia. Y acompañado de nuestra querida banda. Dirigidos por el profesor Richard Pérez, el profesor Carlos Fernández Chacalote y el profesor Efraín Fernández Chacalote. ¡Qué linda presentación el día de hoy en este desfile y los padres de familia también! ¡Uniformados totalmente! ¡Tercer año B! ¡Acompañado de su profesor, la licenciada Soraya Rosalía Quintanilla Valverde! ¡Tercer año B! Ellos también acompañados de nuestros padres en día de hoy, presentes en este desfile interno. Padres de familia que ahora son seis alumnos. ¡Muchos de ellos! ¡Cuántos años A! ¡Cuántos años A! ¡Al lado de su profesor y licenciado Alexander Ubec Cristóbal Sarazar! ¡Cuántos años A! ¡Cuántos aplausos a los que están, ven nuestros seis alumnos, padres de familia! ¡Alistemos a nuestros queridos alumnos! ¡A nuestros padres que el día de hoy sean presentes en este desfile interno para mi español! ¡Con cierto 20 años de vida institucional! ¡Muchos años formando personas de valores! ¡Formando deportistas, músicos! ¡Cuántos años B! Acompañados de su profesor y licenciado Juan Gonzalo Coyefasa, Castor. Ellos se tienen acompañados de sus cables Desfilando el día de hoy Y haciendo los nuestros caminos Por nuestro colegio Nuestra Señora de la Morte de Huacho Padre de familia uniformado El día de hoy Desfilando para sus hijos Desfilando para nuestro colegio Ya se acerca Ya se acerca nuestra querida promoción Su último desfile por aniversario Su último desfile interno Quinto año A Nuestra querida promoción Acompañado de institutor El licenciado Carlos López Con alegría, con cariño, con alegría Con ostancia también Muchos sentimientos encontrados Y a su último desfile Por aniversario En nuestra presentación Acompañado de nuestros alumnos El día de hoy Acompañado también De Juegos Artificiales Porque hoy estamos en el centro también Saludando a nuestros directivos Y ahí vienen también Queridos padres de familia Acompañando a sus hijos Quien se ha tenido la promoción Quinto año A Con San Pedro de Marasco Esperamos A glorioso Paldre 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 Aplausos Para nuestros padres de familia Nuestra traducción Quinto año A poco tiempo ya nos queda para poder sucederlo pero ella es igual sigue demostrando su caribe por el colegio ya se viene preparando también nuestra promoción de quinto año Acompañamos el ejecutor el licenciado el señor Rodríguez Rodríguez nuestra promoción de quinto año también que por parte de nuestra esposa de nuestro estado mayor al lado del ejecutor de los líderes llamar Rodríguez Rodríguez ellos también son acompañados por sus padres el día de hoy que han venido a acompañar a sus niños promoción de quinto año de secundaria en su último desfile por aniversario alegría nostalgia nostalgia sentimientos encontrados el día de hoy y es así como es como en su lado como decir de nuestra esposa a ver unos aplausos queridos alumnos tres alumnos padres de la energía qué alegría verlos hoy presentes en este desfile interno muchos de ellos vienen de otros de otras ciudades pero vienen y se hacen presente el día de hoy qué hermoso escucharlos qué tanto recordarlos por allá por los ochenta cuando nuestros padres rópulos los otros gringos los gringos eran de todos este tiempo casi cuatrocientos alumnos formaban nuestra banda para ver la música pidiendo volver a escucharlos el día de hoy a nuestro colegio presentes el día de hoy promoción dos mil seis también se hacen presente el día de hoy volviendo a su segundo lugar presentes aquí el día de hoy estirando con honor con cariño recordando sus momentos de colectiales escolares esos momentos que no se pueden olvidar así nomás promoción dos mil tres dos mil tres presentes también el día de hoy veinte años bolas de porcelana promoción dos mil tres presentes en el día de hoy y ahí veo también un futuro mercedario también ahí en la barriguita promoción promoción dos mil dos también se hacen el día de hoy nuestra promoción dos mil dos ahí están otro querido profesor Luchito también desfilando el día de hoy promoción dos mil uno presentes también en nuestro estudio interno con ciento veinte años promoción dos mil novecientos mil dos mis queridos salón los aplausos para ellos promoción dos mil novecientos noventa y ocho mil novecientos noventa y ocho promoción dos mil novecientos noventa y ocho 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 promoción y acompañado de este gestor Lucho 25 años dejando su segundo hogar, ahí están nuestras bodas de plata 25 años desfilando con honor, todo uniformidad en el día de hoy. ¡Bolas de plata, 25 años! Nuestra promoción 1.995. Acompañada de su querida profesora, siempre ella presente aquí, en Cala de Chile. La recibimos con mucho aplausos y con mucho cariño. Ahí están nuestros queridos exalumnos. Exalumnos que también son padres de familia ahora. Promoción 1.993. Nuestras bodas de perla. Presente también el día de hoy. Ahí está nuestro querido profesor Gonzalo Mollapasa, exaluno mercurario. Acompañado de hoy en su vida durante el periodo de Pablo Dionisio Silva. Sus autores fueron el profesor Miguel Garga, Hernán Montero, Javier Salas, Juan Montrera, Rolando, Díaz Hoyos, Julio Mendoza y Alfaro Montero. Recordando a Dios siempre a sus profesores de esta boda de perla. Presente es el día de hoy. Exalumnos también son padres de familia. Promoción 1991. Promoción 1991. Promoción 1991. Promoción 1991. Promoción 2021. Leronde en casa. de pais. Ahí está. ... padres de familia también, lashonopáñaros también. Profesores también, mercurarios... mercurarios, mercurarios de corazón, en la flameza. ¡No, no o ufú! ¡F space to as woman � dass mitta啊! liebe familz. 1.505. ¡89! ¡89! ¡Promoción! ¡89! ¡89! ¡Promoción 89! ¡Promoción 89! ¡Promoción 89! ¡Presenta el día de hoy! ¡Muchos bellos padres de familia! ¡Promoción 1988! ¡Promoción 88 también! ¡Presenta el día de hoy! ¡Despilando por estos 120 años de vida institucional! ¡Centésimo y pésimo aniversario! ¡Nuestra Señora de la Merced! ¡Ex-alumnos! ¡También al lado del profesor Luchito! ¡Con mucho cariño! ¡Veo a muchos profesores! ¡Que se hacen presentes! ¡En cada destino y en cada año! ¡Hoohoo! 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 ¡Not many! ¡Hoohoo! ¡Hoohoo! Pablo Segundo, bodas de coral, bodas de coral, treinta y cinco años, y ha relajado a sus aulas, promoción de bodas de coral, promoción de bodas de coral, promoción de bodas de coral, tres veces en este estilo, treinta y seis años, bodas de estilo, su director era el reverendo Pablo Romulo Rodríguez de Obrado, que le circuló con los valores que hay hoy transmiten a sus hijos, como son, la enmandad, la puntualidad, la honestidad, ellos agradecen a todos los profesores por las enseñanzas y la dedicación que les dieron en su momento. Y se empezó la única promoción que tuvo cuatro aulas, A, B, C y D, unidas, tenidas, todas. Y se empezó la primera promoción que recibió Damas en el año setenta y nueve, convirtiéndose después en la primera promoción mixta, que se inició acá en este colegio. Sus integrantes fueron parte de la escolta, portadores de banderines de los diferentes destiles internos y externos. De igual manera, cuenta con la primera bastón de mando de una banda de lena y música, así como alumnos y alumnas que integraron este estamento. Con Paz de Obrado, después de cuarenta años de haber salido de su alma mater, vuelven y pasan nuevamente frente al estrado oficial. Con Paz de Obrado, después de cuarenta años, evocamos momentos donde con orgullo portaban el dedo y torno de mercenario. Hoy con este alumno siguen albergando sus corazones, los mismos sentimientos de amor a nuestra madre, María de la Nuestre, y orgullo de ser mercenarios por siempre. Con Paz de Obrado, después de cuarenta años, los mismos sentimientos de amor a nuestra madre, María de la Nuestra, y orgullo de ser mercenarios por siempre. Cumple cuarenta años de haber dejado sus aulas, mi campeona en Campo de Marte, ganador de Pérez de Ciudad de Arequipa, mi medalla de oro en la ciudad de Tacna, promoción 1982. A la alumna García del Estado Mayor, la necesita, el profesor de Sargo, ya se viene acercando la promoción 1981. Promoción 1981, presente es el día de hoy. Primera promoción de escolta de mujeres. La cual participó en el concurso nacional de bandas de guerra y música, del cual salió la valor a nuestra institución educativa, nuestra señora de la Mercé. Cuarenta y dos años, promoción 1981. ¡Promoción! ¡Promoción! ¡Pomoción! ¡Paula Bautista se acompañando el señor querido! ¡All 나왔o que alcance a ver a Luchos! Nuestras queridas promociones presentes del día de hoy Bellos portando sus colores en el escenario Traducción 1979-B Armando Marifal Conceca, tres años también del día de hoy Promoción 1979-B Promoción 1979-B Promoción 78-Bodas de Diamante Promoción 79-Bodas de Diamante Salieron de la tabla con la institución de iniciar la vida profesional Llevando bajo el brazo los valores que fueron recibidos por, que fueron dados por sus profesores y por sus padres Mantienen siempre en mente el lema Ciencia, virtud y honor Promoción 1977-Bodas de Nácar Promoción 1977-Bodas de Nácar Promoción Como destina el profesor alumno, qué honor vernos el día de hoy Nuestra boda de Macar, 1977 Fuerte para nuestras bolas de oro Conformado por 56 alumnos egresados Tenían como directora un referendo para el Humberto Angulo Organizaron ellos las primeras solicitadas mercedarias a nivel nacional Tienen una anécdota Dicen que próximos a culminar el quinto año y que viene un fondo Redustido para el viaje decidieron realizar una escena Mira, los padres, la familia y los gestores Como una muestra de agradecimiento Y de qué buen acceso que tuvieron ellos Promoción 98 también Presente este el día de hoy Ya se llamaba la alumna Valeria García Calestrado, por favor acercarse a la alumna Valeria García Qué orgullo realmente haber visto a nuestros alumnos Ex-alumnos de bolas de oro Promoció César Vallejo Ahora nuestra promoción 98 también Acompañado del profesor Luchito Con mucho cariño y mucho respeto, profesor Sientaselo con mucho cariño en este destino interno Qué orgullo de verdad Ver a sus profesores estilando el día de hoy A los 6 alumnos, ver a sus profesores Nuestra bola de plata 25 años ¿Qué hacen? Su parte por acá, desfilando con orgullo Desfilaron primero nuestras bodas de oro 50 años Ahora nuestras bodas de plata 25 años Mercelarios Mercelarios por siempre Acompañados de su querida banda de guerra Y música de salud A veces aplausos Gracias por ver el video Gracias.